Desde Garganta la Hoya nos desplazamos hasta San Martín de Trevejo. Amanece en la Sierra de Gata, al noroeste extremeño. El sol matutino tiñe de naranja la inmensidad de estos parajes de gran riqueza ecológica. El Valle del Jálama es un serpenteante paisaje de bosque extremeño. ¿Robles? ¿Castaños? Actualmente los amantes de la naturaleza se adentran en estas recónditas serranías por multitud de veredas y cañadas, las cuales nos invitan no sólo a descubrir este maravilloso entorno, sino también la historia de San Martín de Trevejo. La villa se fundó por vinculación de San Martín de Tours con las órdenes militares por los años 1150-1200. Desde 1991 el municipio está declarado Conjunto Histórico Artístico. Los regatos se precipitan por las calles del pueblo portando aguas frías y cristalinas procedentes del Pico del Jálama, a 1492 metros. Una de las particularidades de San Martín de Trevejo son sus estrechas calles, las casas de paredes entramadas y los típicos pollos, unas escalinatas de granito que dan acceso a las viviendas. Los dinteles de las puertas aparecen grabados en ocasiones para mostrar los oficios de los que allí habitaban. En nuestro recorrido por San Martín de Trevejo llegamos al lugar donde terminan o empiezan las arterias principales del mismo, la Plaza Mayor. En el centro de la plaza se encuentra El Pilón, agua potable disponible todos los días del año para los vecinos desde 1888. Justo en el ángulo sur de esta plaza de trazado rectangular se eleva la Torre Campanario del siglo XVI, que hizo las veces de cárcel en tiempos pretéritos. También en la plaza se encuentra la Casa del Comendador, que pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén. San Martín de Trevejo es un canto a la arquitectura popular, una muestra de la riqueza de tiempos pasados, de vidas acomodadas, como ponen de manifiesto sus antiguas casonas, con patios amplios y distinguidos zaguanes, donde arrancan escalinatas de factura envidiable. Pero las calles de San Martín de Trevejo nos llaman la atención a Fala o Mañego, la lengua madre de los habitantes del lugar. ¿No sabes lo que me pasa a mí? Que él pensó en Mañego. ¿En Mañego también? Un tesoro que los vecinos de San Martín de Trevejo han sabido preservar a lo largo de los siglos y que está reconocido por organismos oficiales. Porque él no quiere que se cambie a Fala. Entre los edificios religiosos del municipio destaca la iglesia de San Martín de Tours. El templo se levantó en el siglo XVII y su interior se divide en tres naves con muros de sillería y sillarejos. El retablo mayor del siglo XVIII alberga imágenes barrocas de San Pedro y San Pablo y procede de la escuela salmantina. También se conservan notables obras de arte como las tablas pictóricas de Luis de Morales, el divino, fechadas hacia 1570. El convento de San Miguel, a las afueras del pueblo, fue un monasterio franciscano construido en el siglo XV. Su fundación se atribuye al mismísimo San Francisco de Asís. Hoy alberga la hospedería conventual Sierra de Gata. A unos pasos de allí, para despedirnos de San Martín de Trevejo, sale a nuestro encuentro la menuda ermita de la Cruz Bendita. Levantada en 1851. A través de la calzada romana de San Martín de Trevejo, partimos hasta nuestro próximo destino.